El regreso de Alex Saab. Algunos analistas creen que Biden pretende alejar así al régimen de Maduro de la posible influencia rusa, pues le está dando el dulce por el que más ha peleado. Editorial El Colombiano Alex Naim, Saab Morán, empresario colombiano y autor de uno de los entramados de corrupción más sonados de los últimos tiempos en Venezuela, fue puesto en libertad por el gobierno estadounidense y recibido con honores propios de un héroe en suelo venezolano. Con su evolución, fruto de una labor diplomática intensa que duró muchos meses y en la que hasta tuvo que ver Qatar, se trunca el camino que existía para llegar a conocer la verdad sobre este personaje oscuro, aliado del régimen chavista y, según se ha denunciado, testaferro de Maduro en múltiples negocios corruptos. Saab estaba preso en Miami desde el 2021 cuando fue extraditado tras su detención un año antes en Cabo Verde, en la costa africana. Se le buscaba por delitos de lavado de activos, conspiración para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada. Joe Biden lo sacó de la cárcel de Florida, donde permanecía detenido bajo cargo de conspiración para blanquear dinero tras un acuerdo bilateral en el que Maduro se comprometió a dejar libres a 10 estadounidenses detenidos en Venezuela y 21 prisioneros políticos venezolanos. Alex Saab, baranquillero de origen libanés, siempre había sido un hombre de bajo perfil que conoció a la dirigencia chavista a través de Piedad Córdoba. En Venezuela se presentó como constructor de viviendas para clases populares y se dice que entre 2012 y 2013 recibió del gobierno venezolano 153 millones de dólares para importar materiales, pero solo entregó productos por valor de 3 millones. Sin embargo, cuando fue acusado y llevado a juicio, dijo ser un empresario del sector alimentación, lo cual no era totalmente una mentira, pues tenía firmados contratos millonarios con el gobierno de Maduro para abastecer al pueblo venezolano debido a la escasez de alimentos básicos. Cuando lo detuvieron en 2020 estaba acusado de lavado de dinero y de ser testaferro de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano. Leinterpol lo buscaba porque nueve países lo acusaban de distintos delitos y Estados Unidos lo señalaba de haber defraudado hasta 350 millones de dólares a través del sistema de control cambiario. En Colombia estaba imputado por lavado de activos y desde 2018 permanecía prófugo de la justicia. Por todo lo anterior, su liberación no se entiende y ha abierto toda clase de conjeturas sobre el porqué de esta decisión, pues en principio es un trunco para Maduro, que limpia su imagen y recupera a una de sus fichas clave, mientras que Biden se enfrenta a un gran desastre interno con esta decisión. Mientras el presidente estadounidense justifica su decisión diciendo que para su administración era prioridad reunir a los connacionales detenidos injustamente con sus seres queridos, Maduro celebraba con júbilo el retorno de su diplomático injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense. Algunos analistas creen que Biden pretende alejar hacia el régimen de Maduro de la posible influencia rusa, pues le está dando el dulce por el que más ha peleado. Otros piensan que tiene la mira puesta en las próximas elecciones de su país y que Maduro puede ayudarle a bajar presión al tema migratorio que tanto daño le hace en la carrera política y que podría significar su fracaso. Esta hipótesis cobra vigencia si se piensa que en un solo día de esta semana llegaron 12.000 inmigrantes a la frontera y en lo que va del año han llegado 200.000 en su mayoría venezolanos. Por último, hay otra teoría que quizás viene más digna y es que el gobierno de Estados Unidos espera que al haber complacido a Maduro en todas sus exigencias, este ya no tenga excusa para aceptar medirse con la oposición en unas elecciones limpias y verificables, y confía en que el chavismo levanten las inhabilitaciones políticas que le impiden a la oposición, y especialmente a María Corina Machado, participar libremente. El tiempo irá mostrando quiénes ganan y quiénes pierden en este pulso. Pero definitivamente el Estado debe estar celebrando su vuelta a Venezuela. Ahora ya sin posibilidad de juicio, no se sabrá cuál fue realmente el papel que cumplió en el entramado de corrupción dentro del régimen chavista. Gran alivio para él, pero por supuesto también para Maduro, quien vuelve a tener cerca a un facilitador que carga muchos secretos comprometedores.